bienvenido en este vídeo vamos a aprender cómo elegir un buen tema para tu proyecto de investigación esto es para tu experiencia educativa de literatura del instrumento principal guitarra como habrás podido apreciar en el transcurso de la asignatura el estudiante elegirá un tema a desarrollar como proyecto de investigación de este tema se realizarán una de proyecto un ensayo y la presentación en clase para todos sus compañeros estas actividades y tareas formarán parte de la evaluación en este vídeo recibirás algunos consejos para elegir un tema adecuado y pertinente para elegir un buen tema de investigación es necesario considerar cuatro cosas primero el tema debe estar asociado con la guitarra además este tema debe ser tu interés ya que invertirás una buena parte de esfuerzo y de tiempo estudiando debes considerar que tengas acceso a buenas fuentes documentales libros tesis archivos en pdf todo lo necesario para cumplirlo finalmente este tema debe ser original o exhibir cierto grado de originalidad en la forma en que lo abordes a continuación discutiremos estos puntos a mayor detalle primero tu tema debe estar asociado con la guitarra puede ser con la guitarra moderna o la guitarra clásica o su repertorio también puede ser un tema asociado con los antecesores de ese instrumento la vigüela el aúd la guitarra barroca y otros por supuesto también podría ser asociado a instrumentos similares como la guitarra eléctrica la guitarra de flamenco otros instrumentos que se parezcan a la guitarra que sean usados en tradiciones populares este tema debe ser de tu interés puede ser un tema que no conoces pero que siempre te ha producido algo de curiosidad puede ser temas que conoces tal vez parcialmente y deseas ahondar a mayor profundidad puede ser temas que estés trabajando en otras clases y que se puedan desarrollar de alguna manera paralelamente con este curso es importante considerar que vas a dedicar un buen tiempo a este tema el tercer punto a considerar es que tengas fuentes documentales suficientes para hacerlo tienes que buscar recursos en línea por supuesto repositorios de tesis archivos en pdf catálogos etcétera también puedes acercarte al maestro de tu curso o a tu maestro de instrumento para obtener materiales adicionales siempre elige las fuentes documentales más adecuadas y pertinentes al tema discrimina la calidad de tus fuentes aprende a reconocer aquellas que tengan información verificable procura además que el tema que abordes sea original con su defecto que tu perspectiva sobre el mismo sea original evita a toda costa utilizar temas muy trillados comunes por ejemplo la influencia de andrés segovia en el desarrollo de la guitarra evita también temas que sean demasiado amplios por ejemplo el desarrollo de la forma sonata en la guitarra o la historia de la guitarra barroca elige temáticas más puntuales más directas evita procrastinar en la lección de tu tema eso te dará más espacio tiempo y tranquilidad para desarrollarlo a tu satisfacción no olvides consultar los materiales del curso ahí encontrarás instrucciones precisas sobre la elección del tema el formato del anteproyecto las especificaciones de estilo y formato del ensayo final y otras cosas importantes además recuerda que el profesor del curso está ahí para apoyarte el profesor del profesor del profesor de la guitarra de la guitarra Gracias.